Antes que hablar de la cirugía de la voz, yo creo que sí que es importante definir la voz. La voz es una de las cualidades que nos diferencia del resto de los seres vivos, de los demás mamíferos, pues es la voz la que nos da una identidad, las que nos permite reconocer como género o como persona. La voz tiene un ámbito muy importante en el ser humano y en sus relaciones, desde luego. Entonces, la cirugía de la voz es una cirugía que está orientada para manejar los problemas que repercuten en la voz y por tanto en todas las demás cosas que pueden verse afectas. Entonces, la microcirugía, porque las cuerdas vocales son estructuras pequeñas que para poderlas ver, para poderlas tratar y para poderlas operar se necesita de amplificación y por eso utilizamos instrumentos como el microscopio, pues lo que se hace para poder tratar las cuerdas vocales quirúrgicamente es mediante microcirugía, que es con un microscopio y con una serie instrumental que nos permite acceder a ese espacio, porque es un espacio que está en un lugar que es distante de la boca y que hay que acceder a él a través de la boca. Puede ser con anestesia general, con anestesia local y sedación o simplemente con anestesia local, donde se interviene en la forma de las cuerdas vocales dependiendo la patología que genere el problema en la voz. Con la pandemia han sucedido muchas cosas, pues que no nos podemos ver, que utilizamos más los medios de comunicación, telemáticos o teléfono para podernos comunicar y pues sí que efectivamente pues tenemos resonancia de esa voz que no estábamos acostumbrados a oírnos y podemos encontrarnos, no reconocernos en esa voz. Entonces sí que puede ser que algunas personas hayan consultado pues porque oye, me escucho mal, me escucho diferente o no me gusta el tono de mi voz y no específicamente porque tenga un problema como tal en la voz. Además, el hecho de llevar mascarillas pues supone que hay un impedimento también para el flujo del aire y eso nos supone como mayor esfuerzo tanto a la hora de coger aire como de poderlo expulsar y también genera pues fatiga, sequedad, la humedad y la condensación que se produce a veces en la mascarilla también suele ser molesta tanto para la nariz como la garganta. Entonces bueno, pues sí que puede ser que la gente esté percibiendo cosas que antes no no les daba importancia o no se daba cuenta ellas. Las cuerdas vocales están formadas por músculos y por una mucosa que las cubre. Los músculos con la edad suelen tender a atrofiarse. Para que se produzca una voz correcta tiene que haber un cierre casi completo de las cuerdas vocales y a medida que vamos envejeciendo ese músculo pues se va haciendo más fino. Por tanto, a la garganta le cuesta más, a la laringe le cuesta más aproximar las cuerdas vocales. Por tanto, se queda un espacio y ese espacio hace que tengamos pues una aspereza en el tono vocal. Esa aspereza en el tono y esa fatiga que supone y el esfuerzo para intentar compensarlo pues se traduce en un envejecimiento de la voz, puede ser, que le llamemos y eso claramente tiene un término que se llama la presbifonía. Cómo está la presbiacusia, cómo está la presbicia, pues otra de la manera como envejece el cuerpo y se manifiesta en este caso en las cuerdas vocales es la presbifonía. Esa baja de tono, esa fatiga al hablar. Los tratamientos en la presbifonía pues es intentar darle volumen a esa cuerda que ya ha perdido por la pérdida muscular. Entonces ese volumen lo sustituimos con una serie de materiales que suelen ser reabsorbibles y temporales, algunos de una duración mayor, unos de una duración menor, para intentar compensar y conseguir ese cierre, que es el cierre lo primordial para conseguir una adecuada voz. Este tipo de cirugía siempre va acompañada y en general todas las cirugías de voz van acompañadas con un tratamiento logopédico la mayoría. O sea, una unidad de voz no es nada sin un logopeda. Es decir, los problemas de la voz se tratan en una unidad de voz, en una unidad de voz que está compuesta por un especialista otorrinolaringólogo formado en cirugía vocal y de la mano de un rehabilitador o un logopeda, que es el que se encarga de corregir todo en la parte funcional. Es un procedimiento que no suele tardar más de 20 minutos. Se hace a través de la boca, por tanto no es necesario hacer incisiones en el cuello o en la boca o dejar cicatrices visibles. Se infiltra la medicación y se sale y directamente cuando el paciente se despierte se le pide que hable, porque es importante que hable desde el mismo momento para que se distribuya la medicación y lo que hemos infiltrado en la cuerda y así lo haga de manera homogénea. Y al mismo tiempo, una vez el paciente pues ya se va a su casa, que es una cirugía normalmente ambulatoria, que no tiene cuidados especiales, no damos antibióticos, simplemente damos un antiinflamatorio o un medicamento por el dolor, pues porque tenemos que utilizar instrumentos que pasan desde los labios hasta las cuerdas vocales, bueno pues que pueden generar algún roce o alguna molestia, pero nada más, no necesita nada más. O sea, la verdad que es un posoperatorio bastante cómodo donde el paciente puede empezar a hablar desde el mismo momento en que se despierta y a trabajar pues al día siguiente sin ningún problema, a los dos días, si es una anestesia general. La rehabilitación es importante empezarla más o menos al, si es posible, la misma semana de la cirugía. En la feminización de la voz, que es el término correcto, lo que lo que hacemos es pues eso, conseguir una voz más femenina en los pacientes inicialmente masculinos y eso se hace primero médicamente con hormonas y luego quirúrgicamente, pues acortando la longitud de las cuerdas vocales. La voz da distinción de género, entonces eso es algo primordial, primordial, o sea que tú puedas levantar un teléfono y te reconozcan como lo que quieres ser o eres, pues eso es primordial para una persona que está en un proceso de transformación. La masculinización de la voz, en este caso, pues está también acompañado de técnicas quirúrgicas, pero también de un trabajo de logopedia muy importante, muy importante, porque cuando estamos hablando, o sea, normalmente, este tipo de pacientes no son pacientes que están haciendo cambios sexuales, sino son pacientes que se han quedado con voces infantiles, que son hombres, pero que no han hecho esa transición a una voz más masculina y más de adulto. Entonces aquí el trabajo de logopedia también es muy importante, muy muy importante, porque sí que anatómicamente tenemos una base correcta, pero quizás hay que trabajar en componentes musculares para poder conseguir otro tipo de entonación. La voz cada vez pues cobra más protagonismo, porque sin esa herramienta pues no puedo desarrollar mi actividad. Entonces, eso son las demandas son esas. Estoy todo el día, tengo que ir a una reunión, tengo que ir a otra y no alcanzo. En la tercera reunión ya estoy sin voz. El hecho de forzar la voz sí que puede finalmente generar un problema, una disfonía, una irritación, una inflamación. El agua es el amigo número uno de la garganta. O sea, la hidratación, ya sea en vapor, ya sea en agua bebida, es principal. Para que la garganta esté y funcione de manera adecuada, tiene que estar bien lubricada. Nosotros muchas veces a los pacientes les decimos el tratamiento es simplemente beber agua y hacer vaos. Y no se lo pueden creer, pero con eso solucionamos muchísimas cosas de la voz.